La historia de América Latina ¡Gracias! Entonces, a mí no me da la gana que al diablo le dé la gana Que ustedes estén apocados siendo un pueblo valiente Siendo un pueblo violento Siendo un pueblo con el amor suficiente Con el corazón tan grande para preocuparse por otras naciones Es eso, ADN, yo lo creo Resulta que lo que Dios va a hacer en esta nación No es a través de ningún ungido o unción específica Lo que Dios va a hacer en esta nación No es por medio de una unción Es por medio de su gloria Quieras tú o no quieras Porque Dios fijó sus ojos en ti Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida El problema está Que tú tienes que cumplir tu propósito en Dios ¿Y cuál es tu propósito en Dios? Eso lo sabes tú y eso lo descubres tú Dios va a ser de tu familia una familia sacerdotal Tus hijos, los hijos de tus hijos Todas tus generaciones estarán en el altar Serán reyes y serán sacerdotes Amarán a Dios y amarán al Dios que tú amas Y amarás lo que tú haces Dios está dispuesto a que vivamos tu sobrenaturalidad Que vivamos, no solamente vivamos Si no seamos portadores de su gloria Yo sé y estoy seguro Que en esta nación está viviendo El mejor momento de su historia Es el tiempo De ya no seguirle dando respuestas emocionalistas A las palabras que Dios ha traído para Venezuela Es el tiempo De ir En la captura de esa palabra Y la activación de ella Hay tres palabras que quiero que se queden en nuestra mente Venezuela Estoy hablando de Venezuela Tres palabras Son palabras que a lo mejor ahora tú dices no tienen sentido Pero van a poner sentido Esencia Segunda Reformas Y tercera Cielos O nos cruzamos de brazos a lamentarnos A quejarnos O sencillamente hacemos Que la gloria de Dios Acá dice nuestro hermano Sancura esta tierra El mayor avivamiento Se desatará Cuando se levanten los líderes unidos Y como uno solo Plane Y vendrá la unción corporativa al cuerpo Y eso les saldrá El mayor aplauder Y eso les saldrá ¡Suscríbete al canal!